Seguimos, seguimos bailando en casa Si, si, si Bonito tema clásico El caballito de batalla de los cómplices Si Para todos los amigos y seguidores Suena la banda Y se dice Bienvenido que es allá Donde la necesidad Endurece el corazón Reclamando la razón Donde hay mente que exterminan Palabras que contaminan Para siempre una ilusión Yo y aquí bajo este sol Otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás Fue mi origen, mi raíz Más también y por desgracia Me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Suena dice así Más caminaré Por buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza Cobicados de confianza Calmaremos el dolor Para la Dios Si lucharé Nadie lo puede evitar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de Mi último adiós Suena Para el amigo Iván Inglis Para el amigo Jorge Zavala Para Diego Soto Ahí con todo cariño También Suena Rogelio Torales También Toda la producción Del show de la música Sigue, 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 sigue Sigue Continuamos Con más genitas clásico Del recuerdo Para Ezequiel También hay un salito grande Continuamos Con otro bonito clásico Por supuesto Al estilo de los cómplices Para toda la familia Quintana Suena Y dice así Vamos, vamos, vamos Dale Para que lo bailes A como Sabor Y cuela He sabido que el amor Con el tiempo me trató Como a cualquiera Por quererla tanto bien Nada cambio yo pedí Se llevó todo Hasta mis ganas Sin un mañana Le digo adiós Sí Y amando a esa mujer Tanto que cambió mi vida Con el tiempo su partida Nada de ella me dejó He sabido que el amor Me hizo una mamá jugada Hoy por hoy no entiendo nada Sé que siempre estará en mí Corrientes dice Con toda el alma Muchas gracias Será hasta la próxima Gente linda Esto fue Ludo Y los cómplices Con sabor Con sabor Solamente Ludo Para la morocha Muertos Muchos aplausos Los aplausos Gracias